¡Suscríbete al canal! Bueno, si os acordáis en el episodio anterior, conquistamos esta provincia que fue la última de los bollos, ya les hemos echado completamente de todo, ¿no? Ahora tenemos que recuperar el tema de, bueno, pues la felicidad, ¿no? Tenemos que intentar que no se rebelen aquí, cosa que será lo más probable. Las diferencias culturales, bueno, ya se irán pasando, ¿no? Ya que tenemos encima las mismas, ¿no? 4 y 4. ¿Influencia? Bueno, no sé por qué Lenica tiene influencia aquí, pero bueno, aquí sí que no van a tener más influencia porque aquí sí que les vamos a echar completamente. En sentido cultural, ¿no? Porque aquí hay dos, bueno, sale que tienen la misma influencia, ¿no? Y eso que tenemos hasta un templo. Bueno, no sé. No sé por qué, pero bueno, da igual. Tenemos aquí a los hombres que fueron... bueno, ganaron, pero no fue una victoria como esperamos. Vamos a pasar de turno. La verdad es que fue una victoria... muy apenada. Es decir, es lo que tienen los... bueno, los... la maldita IA, ¿no? El tema de... de que tienen ejércitos a casco porro. Volcasi... intriga. No quedan suficientes fondos en el tesoro para construir nada a este turno. 264. Vale. Ahí no es suficiente. Vale. Me parece correcto. Vale. 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 Es por el tema de que no tenemos dinero. O sea, tenemos que ganar con este ejército sí o sí. A ver si pudiamos... Retomar la... Las andadas, ¿no? Vamos a ponernos aquí en la frontera. Vale, aquí están en la frontera. Parece que se están muriendo de hambre, pero bueno. Vamos a quedarnos aquí y que vengan. Vale. Los chimbros. Así que... Se han aprovechado de que nosotros... Hicimos algo. La madre que les dio. Bueno. Vamos a hacer un poco de diplomacia. Crec... Están más contentos que los propios marcomanos. Quizás ellos se acepten la asociación. Son germánicos y somos hermanos de la sangre de Stan. Muy amistosos. Vale. Vale. Es que apenas tengo dinero. Tenemos que declararle la guerra a alguien. ¿Y con quiénes estamos cabreados? Con los nodos. Habrá que declarar la guerra a Roma. Este tío se me parece un huevo... Bueno, se parece un montón a Mario. Bueno, eh... Bueno, lo típico de que siempre le ponen, ¿no? Bueno, pues vamos a tener que ir a por los nodos. Voy a hacerles que vayan bajando. Tienen varios ejércitos aquí. No podemos hacer nada que los malos. No podemos hacer aquí nada, ni aquí. Tenemos que conquistar para hacernos con riquezas, ¿no? ¡Oh, padre! ¡Bienvenido! ¿Cómo puedo ayudar? Ah, mira, este lo podemos mejorar aquí. Vale. Agente. Antagonista. Vamos a ponerle este, ¿no? El de agente. Para que tenga más posibilidades, ¿no? Pasamos turno. Contaremos con otra ciudad zamoraya, parece. Vale. Aceite hirviendo, ya tenemos. Causa naturales caros. Hemos fracasado en hacer lo de la Dalit. Otro. Vamos a poner a este, a Reynolf. Festejo. Y encima es el tío que controlaba este ejército. Vamos a esperar dos turnos en la frontera. No. No, ahí tenemos que quitar algo. ¿Cómo odio quitar ejército? Vamos a desbandar a estos. Estos. Vale. Voy a mirar una cosa. Vale, quitarlos cuesta. ¿Y estos? No, estos no. Perfecto. Va bien, va bien, entonces. Vamos a ver. Ah, sí, yo creo. Está bien, ¿no? Es para las órdenes, para la tribe. Y... Inteligencia militar. Oh, padre, se bendecen. ¿Cómo puedo ayudar? Y que vayan para acá. La cabeza, chicas. Bueno, da igual. Lo he estado pensando. Mejor que vaya este lugar. ¿Cómo puedo ayudar? Vamos a pasar aquí las tropas, que va a ser yo creo que todo, así que contamos con un ejército enorme, hay inteligencia ahí, y de aquí vamos para acá, y este lo vamos a dejar, bueno, ahí no, en la frontera. Y ahora vamos desde los dos sitios, pum, a por el estado clientelar de Roma. Es que, es que nos ha fastidiado lo de los rugios, nos ha fastidiado un montón lo que nos han hecho, listo para volver al mando. Bueno, da igual. No tiene buenos ejércitos por lo que parece. Vale, vamos a pasar de turno otra vez, y al próximo vamos a atacar por aquí y por aquí. Vale, vamos a decir, ¿qué pasa? Vale, vamos a decir, ¿qué pasa? Vale, vamos a ir. Vale, vamos a ir. Vale, vamos a ir, vale, vale. Cuando hay un asedio se expande, sabio, más cinco, vale. Así, cuando haya un asedio, vamos. Dieciséis y diecisiete. Bueno, en guerra contra Roma. Mantenemos el asedio. Vamos a ponerlo al lado. Y ahora, ahora claramente ganamos. Pues vamos a hacer resolución automática más que nada porque necesitamos ya el dinero y necesitamos ver con lo que contamos, ¿no? Ahí estamos. Vale, y han muerto uno de mala sangre. Bueno, estos han muerto muchísimos. Madre mía con lo que contaban estos. Y ahora ganamos 952. Ahora se nota, se nota. Eh, influencia. Cuatro y tres, bueno. Madre mía. Y ahora, y ahora vamos a seguir nuestro camino hacia allá. Madre mía, madre mía. La que se puede montar con Roma ahora. Pero ahora, salimos de ahora números positivos. Roma está aquí, vale. La cosa sería ir a Patavio. La mala, ¿no? La mala. La mala. Me cuesta. La mala. La mala. No me importa. Mira quién estás. La mala. La mala. Vamos a tomar esta asedra. Para la TRIBE. ¡Claro! PULP, sete una asedra. Vale, vale, ya... Es que tiene... Casi todos los edificios son de estos para... Para perder, ¿no? Bueno, salvo este, que es más dos Este podríamos hacer un poblado 1052 Vamos a seguir... Facción destruida, quien ha sido los noros, o sea, los nuestros, ¿vale? Lo que hemos destruido Población inspirada en Suevia Vale En Suevia estaría bien algo que mejorara, ¿no? A ver... ¿Qué podríamos hacer en Suevia? Voy a mirar una cosa con el tema... Bueno, el tema templo, no, este... Vamos a hacer un templo y vamos a hacerlo alguno que mejore a las unidades, ¿no? Vale, pues vamos a ir ahora a invadir a Patavio, ahí al sur, no a invadir Roma Ya de primeras vamos a por Roma, a ver qué ocurre, ¿no? Vale, 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 vale Príncipe, Rorari, vale. Vale, les damos pa'l pelo. Esta no hace falta ni hacerlo, el primer ataque a Roma de la historia. Bueno, de los todos, ahora. Vale, pues Patavio es nuestra, estamos ahora... ¿Saqueamos? Vamos a saquear, venga. Hemos saqueado a Roma, hemos saqueado a Roma. Hostia lo que hemos hecho. Venga, y ahora volvemos a la... en territorio, amigo. Buah, nos hemos llevado 3600, uff. Buah, hemos saqueado Patavio, ahora les van a salir rebeliones. Vale, ahora, ahora claramente, por supuesto que podemos mejorar, ¿no? A ver, ¿quién nos ha... cuál es la... una de las misiones? Espera, no, aquí no es. Eh, misiones, mensajes de eventos, misión vacinada. A ver, es un espía, vale. He fracasado en la misión, que actúa el siguiente... Ah, vale, que he fracasado. Es que la hemos liado con Patavio, que bueno, hemos hecho ese movimiento. Ahora la gente se va a cabrear. A ver, a ver qué hacen ahí, la verdad. De momento aquí, uff. A ver si recuperamos... Seguimos recuperando a las tropas. Porque va... decreciendo, la verdad. La... el tema, ¿no? A ver si podemos... Ah, no hemos seleccionado la tecnología. ¿Qué tecnología podemos seleccionar? Construcción, quizás... Sí, vamos a ponernos a ello que nos quedamos a la mitad, si no os acordáis. O manantial de agua mineral... Vamos a hacer todo esto y ya está. Los guerreros, la verdad, es que les estamos dando ahí... Saquear, saquear y saquear, ¿no? Saqueos a tope. Ahí, el primer saqueo a Roma, ahí, a Patavio. Toma. Toma, chimichanga. Es que ha sido va. Ahora... ahora volvemos, yo creo. Vamos a negar los rumores. Hemos perdido un montón de dinero, gracias. Malditas personas esas. Tenemos el control aquí, la verdad, muy bien. Quizás deberíamos ir a por los cimbros, pero son aliados ahora mismo. Lanceros de Odin, lanceras... Odaznaz. Y le llaman Odin. Este es el que hicimos antes. Esta estará... Frijo. Protectora de las mujeres. Que dan a luz y... Que dan a luz y de los matrimonios. Y nos da las lanceras. Nos vamos a esperarnos a ese, ¿no? Toma en tomas dos de felicidad. Y influencia adicional, ya de paso. Cuando tengamos algún ahí negativo de... Ahí temas de esos. Vale, este ya está mejorando la felicidad. Hombre, lo mejor yo creo que sería esto, lo de los esclavos, ¿no? Aunque da menos cuatro. Balantial de agua mineral. O pantano. Y este era... Bueno, manantial de agua mineral, más tres. Más sesenta la riqueza proveniente de la cultura, vale. Yo creo que lo mejor sería un manantial de agua mineral. ¿A qué estamos curando? Va, qué demonios que vuelvan, ¿no? Que Roma se fastidia un poco. Aún están recuperando las tropas. Y estarán incluso... Ah, mirad, repara ya un edificio. O vamos a por ello, ¿no? Ya del todo nos hacemos con la ciudad de Patavio. Y que se fastidien. Ahí lo veis, están reconstruyendo. Pues ahora les conquistamos la ciudad y ya está. Que les den morcillo un poco a los romanos, ¿no? Los lujos... Sabía. Lo sabía. Sabía que los lujos lo harían. Sabía que los lujos lo harían. Lo sabía. Lo sabía. Sabía. Es que estaba... Sabía que había puesto el ejército en la frontera. Sabía que me lo iban a hacer. Y encima hermanos de sangre. Es que tiene la decencia. Vamos a ver. Vamos a matarles el ejército. Otra vez. Y no sé si volverá a saquear o no. Dos mil... Doscientos treinta y ocho. Es que no sé. No sé si destruirlo o no Si lo destruyo Seguramente Bueno, del saqueo Les vendrá una rebelión Vale, lo voy a ocupar Que demonios Vale, este, ¿no? Pero este sí puedo cambiarlo Vale Estamos a la par con nuestros aliados Aquí, bueno, no aliados todavía Ahora el tema es este, los lucios Nos han declarado la guerra Estamos contra ellos Tenemos la capital desprotegida Habrá que enviar Un ejército Pantano Son alimentos Más dos asociedad Que es lo que me gusta Vale Voy a hacer aquí un ejército Eh, vamos a hacer tres de mala sangre Bueno Dos Bueno, y uno de garroteros Para Para defender, ¿no? La guarnición, la verdad Esta tiene el lancero de Odin y demás Así que, bueno A lo mejor aguantamos los primeros turnos Lo mejor sería hacer una Federación ahí con los marcomanos Pero Pero Tiene mala pinta Los lucios son mala gente La verdad es con esto Lo que acaban de hacer, ¿no? Pero ahora Me cebaré con ellos Mercader extranjero Vamos a dejarle comerciar al hombre Que haga lo que quiera, ¿no? Eh, son sus productos Hay tres de estos De verdad, ¿dónde está el espía? No El espía, el espía ¿Dónde está el espía? A ver si me lo que me han pasado Es que me lo han matado No tenemos Sí, me lo han matado Al dita sea Vamos a esperar el siguiente turno Y hoy lo reclutamos Está ahí la mujer Puff, que tiene un montón Estaba ganando notoriedad La cultura germana Pero Están aquí los Los romanos Tienen un montón de cultura ahí Roma viene Contra nosotros Bueno, dentro que acaban Se está dando un dinero Lo cual no tiene bien Para hacer tropas Como vemos Estamos haciendo hasta ahora Justo cuando lo vamos a hacer Qué gracia Bueno, ahora Pasarán frío Príncipes Horroris Levas Y guerreros mercenarios Celtas Son 13 Tropas Son mejores que los míos Excedente población Aquí No, ahora no podemos hacerlo Vamos a ir a por los lujos Ahora cuando podamos Tienen ahí Un contingente No de tropas Pero nosotros Le vamos a hacer Bueno, jinetes Eprobaradores Está bien Vamos a hacer Tres Cuatro Cinco Este le vamos a eliminar Ehm Uno A ver Tres Tres Seis Dos Y uno Ahí de caballería Es curioso La verdad Bueno, pero diferencias culturales Ahora van a... Ah, bueno, no Madre mía Qué cosa Ah, y a este le vamos a poner velocidad Normal A ver si mejora la felicidad Aquí, ¿no? Y aquí Va a menos ocho Ahora mismo Y es hasta menos nueve Diferencias culturales Ahora mismo Germánica no tiene ninguna ¿Qué habrán hecho En los marcomanos? Y yo no quiero destruir Nada a esto Bueno, da igual Y aquí sí que estamos metiendo Influencia ahora Influencia germánica Aquí está el primer asentamiento germano Qué bueno Pasamos turno Buf Con la muerte noble estamos aquí La habrán asesinado La habrán asesinado Causa naturales Me pone Vale A quien a quien Este que es el líder de sancianos La tierra está abierta al enemigo Patavio El enemigo se mueve por nuestra tierra Como si fueran suyas No tomeamos que se mueva Menos 120 jefes tribales O sea, me han quitado Bueno, me han quitado un montón Por supuesto que no voy a tolerar Eso Vamos a ver si podemos Si Es verdad Porque no tenemos guarnición Justamente por esto mismo Porque el que tenemos que hacer Es nivel 3 Si nosotros no tenemos la tecnología Por suerte Ah, está haciendo este Tenemos que hacer este Exacto Vale Ahí para Para asegurar ¿No? Flyadoras mercenarias ¿A quién le gustaría ser mercenario? O flyador Ahí estamos Todos muertos Tradiciones militarias Simplemente de rango Va, hemos mejorado un montón A ver, por un lado Más 6 Y más 10 Vamos a hacer este Ahí en plan Horda excepcional Y estos ¿Qué le podemos hacer? Vale ¿Van a pegar tales hostias? Vamos a seguir conquistando Roma Lo tengo claro O sea, nos han atacado ahora Pues Ahora le vamos a quitar el dominio Vale Además la frontera con Con ellos Está asegurada Lo único que nos podrían venir Aquí por el bosque Aquí lo que haremos Será asegurar Estas dos zonas Con esos dos ejércitos Y listo Y aquí No podemos hacer otro ejército Esto va a menos 3 Cuanto baja Por cierto Aquí sí que va a aparecer Un ejército Haré un ejército Pequeñito De algo Algo sencillo Aquí Por ejemplo Dos garroteros A ver Aquí ya Sí que da igual Aquí estamos haciendo El ejército Por el tema De que no pueden venir En cualquier momento Vale Vale Pues dos de caballería Ahora mismo tenemos Ah no Pero son Son aquí Jóvenes Hermanos Jinetes Exploradores Hombres tribales Hermano Lanzer Portadores Estándar Vale Sí son buenos Aquí Pero es porque La capital A ver si Aquí nos podríamos Deshacer de ellos A ver En diplomacia Por lo que sea Jolene se están cabreados Todo Dios con él Y se atreve a atacarme a mí Vale Chimbros Por fin Por fin Nacer Este acuerdo Es como un fece Después de un Empleo Vuelvo Eeeh Alianza defensiva Ahí ya Sí que es baja En algún futuro Aceptarán Y con los marcomanos Quizás Quieran Ofer Mi amigo Bienvenido Espirizante Tu gente Es una palabra Para honor La verdad es que Los marcomanos Tienen más provincias Que nosotros 1, 2, 3, 4 5 y 6 Si ellos tienen 1, 2, 3 4, 5 y 6 Ah no Tenemos iguales O sea Si nos uniéramos Seríamos el terror De todo Dios Por ese mismo tema O sea Porque estamos Muy fuertes Vale Bueno Aquí ya Se están Poniendo felices Es que lo peor Que de todo Es que creo que no Le voy a poder Atacar a Roma Si acaso Le voy a saquear Cancelar ¿Cuál era? Estos Lo mata a dragones Esto lo voy a dejar Aquí Ya está Es lo que veo Este lo voy a hacer General Voy a hacer una cosa Va a ser saquear Y huir Va a ser coger Dinero para hacer Tropas Principalmente Compatado Yo creo que Ya es suficiente En Italia Por ahora Por ahora Luego Más Pues este Si va a ser El último turno Ya aviso Chavales A todo esto Rebelión inminente Aquí Y aquí Investigo Una tecnología De esta categoría Instrucción Bédica Llamada a las armas Todas las provincias Vale Vamos a Saquearles Tienen 10 Pero va Solo Son Son mala gente Vamos Que Ahí mira Fuera Pero como no tenemos Dinero Les vamos a saquear Solo Le saqueamos Y adiós Muy buenas Vamos a ir a donde va a surgir la rebelión Que va a ser el próximo turno De hecho Y ahí les Les damos Vale Aquí ya está Ahora el tema del ejército El tema va a ser ¿Estás listo para hacer tu duty A la tribe? Ahí Escudo redondo Con estos escudos redondos Va a venir El tema este Y de hecho No tantos Con tres escudos redondos Y ya esto Ya Ya está Ya está Todo listo Y aquí vamos a ir a por ellos Aquí a la capital Les damos Un golpe bajo Y listo A los romanos Le vamos a estar saqueando Hasta que Para hacernos dinero Y de alguna forma Poder con ellos ¿No? Ahí ha salido la rebelión Ya Se ha quedado en Roma Ah Les dimos acceso militar A que nos ataca Va Pues no ha hecho falta Entonces La El tema Ir con Un ejército Ala Yo solo Portadoras De estandartes Vale Rebelión Y En Y en Se está gestando Ventiga Jolín Están cayendo Como chulos A ver Esto es Líderes Ancianos Otros líderes Y otros líderes No me motivo A perder Más Así Vale Es que Están muriendo A saco Por lo que veo No se Me parece Increíble Bueno Vamos a Ponernos aquí Hola Más felicidad Y Los lujos También A todo esto Antes de acabar El episodio Quiero ver Con quienes Pueden estar En guerra Ah Con los esclavos Pero Aparte Es que no quieren No se que hacer Con ellos Bueno Aquí estamos Haciendo el ejército Y atacaremos Aquí O aquí Bueno A lo mejor Atacamos aquí Que es la capital Y así les damos Un golpe bajo Ya No Yo quiero aquí El Odín Yo quiero Odín Me dan los lanceros De Odín Y demás Está muy bien Y nada más Ya chavales Yo creo que ya Hemos hecho más que suficiente De hecho me pasa el tiempo Son 40 minutos Con la conquista De Norella y Patavio Lo vamos a dejar aquí Espera Aquí Podemos quitarlo No Vale Pues ya contamos Con Con los edificios Lo que ocurre Es que ahora tenemos que Mejorar este nivel 3 Para Conseguir que Sea De nuestra cultura Celta y helénica Y la latina Sube Y la germánica También baja No No Ah vale Estarán haciendo algo raro En Génova Bueno Pues con este pase de turno Lo vamos a dejar por aquí Chavales Espero que os esté gustando Esta serie Con esas dos conquistas Lo dejaríamos Estamos ya comenzando La guerra con Roma Y ahora pues A por los lucios Mientras Estoy pensándome Si seguir saqueándoles O no A los romanos Bueno Ahí está Los ciembros Bajando Y ahí tienen ahí Un poco Lo que es la costa De Dinamarca Además Pues Ya está Yo creo Chavales Pues ya Con todo dicho Ya Nos vemos en el próximo episodio Así que Cuidaros chavales Y hasta la próxima Adiós ¡Suscríbete!